El Ayuntamiento de Morelia pretende institucionalizar los recorridos turísticos en el Panteón Civil Municipal, comentó Gerardo García Vallejo, encargado de la organización del evento. El primer recorrido que se realizará al público será mañana a las 20 horas y el cupo es limitado. Explicó que la intención es que en un futuro los recorridos al Panteón sean parte de los atractivos turísticos de la ciudad, porque el lugar engloba la historia social de quienes vivieron en el municipio. Es por eso que los recorridos pretenden que sean institucionalizados con la finalidad de que posteriormente sean comerciales y turísticos. Señaló que el recorrido es de carácter cultural, es decir, que no manejarán temas paranormales, ni de hechicería. Lo que informarán es el origen del Panteón, cómo se construyó, los monumentos que son parte de la historia del lugar y quiénes están en la rotonda de los personajes ilustres. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.